Vamos a ver a este trocito de mierda y llorón Vamos a ver a este trocito de mierda y llorón Madre, parece que no quiere venir al directo No quiere venir a un directo porque, bueno, es normal, ¿no? Después del destrozo que se hizo aquí la última vez que vino Es normal que no quiera venir, ¿no? Lo que me hace gracia, lo que me hace gracia Es que el cagón no quiera venir cuando Mirad lo que me ponía Mirad lo que me ponía cuando, al principio, yo no le dejaba entrar ¿Vale? Mirad Y Javi Oliveira borró el vídeo luego de decir que no le afectaban para nada los comentarios en su contra Por arrogante y cobarde Me decía cobarde porque no lo dejaba entrar a debatir conmigo Y ahora no paramos de invitarlo No paramos de invitarlo Y no quiere venir Y no quiere venir Si vas a tergiversar lo que te digo, al menos ten el valor de mencionarme para que pueda responderte Cobarde Al final vas a terminar claudicando, querido Javi Todo el mundo te está presionando llamándote cobarde Sinceramente me la suda debatir o no contigo Yo ya gané sin entrar al directo Ja, 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 ja ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora por qué no vienes? No, no voy porque manipulas mis palabras No vienes porque hiciste el mayor ridículo de tu vida CR Y no voy a parar de follarte No voy a parar de follarte Aquí en los directos y cada vez que haga falta en Twitter de reírme de ti De lo ridículo que eres Payaso De lo ridículo que eres Payasete Llorón Que eres un llorón A ver, vamos a ver Vamos a echar un vistacillo, ¿no? Porque vemos que me ha contestado al... Al directo de ayer ¿Vale? Porque él no quiere venir Él no quiere venir Porque tiene miedo Normal Con la vergüenza que pasó la última vez Tiene miedo Pero ahora se pone a responderme Desde su Twitter Desde su Twitter el llorón Me hace mucha gracia porque los únicos que te dan retuit y fam Son los pambicitos que me odian ¿Ok? Son los pambicitos que me odian Y... Bueno Tengo que decir que Todos los pambicitos no son iguales, ¿vale? Que algunas veces están de acuerdo conmigo Y otras veces no Pero que sí que había muchos pambicitos Cuando hice el debate con este tío Que ponían en los comentarios Yo soy pambicito Pero ese tío es un gilipollas Ese tío es un retrasado Y lo eres, CR Eres un retrasado de cojones, ¿no? Vamos a ver Eh... Soy CR Recuerda Vamos a ver los retuits que hace Recuerda Alguien El extracto de un vídeo En el que Javi dice Anda a follar niñas, Dalas Y luego cuando lo encaran con eso Dice que es cachondeo Pero cuando Dalas bailaba Luego del juicio Lo critica diciendo Que cómo te puedes reír De un tema tan fuerte Como Las menores No entiendo que tiene que ver Una cosa con la otra, ¿vale? O sea, tú O sea, me estás diciendo Que yo no le puedo decir Que es una hipocresía Porque yo no le puedo decir a Dalas Cosas Que sean cachondeo, ¿no? Pues ya sabéis que Vamos, lo del pelo Y todo el rollo ese Aunque sea verdad Que tiene pring en el pelo Yo se lo digo En plan cachondeo, ¿no? Pero él me lo está comparando Con salir de un juicio Donde te condenan Cinco años Y ponerte a bailar Fornite Vale, vale, vale Soy un hipócrita, eh Cuidado Te apoyamos siempre Número uno Eh Fuerza Dalas Pan y abejita Bah No son pambisitos José Pambi Gracias, bro Eres consciente De que la mitad De toda esa situación Es tu culpa, ¿verdad? Y dice él ¿Me podrías decir En qué precisamente Es mi culpa Que este tipo Exponga mis datos personales Mientras O sea, yo he expuesto Sus datos personales Por favor Todos los que estáis aquí Que me seguís ¿En algún momento He expuesto yo Sus datos personales? ¿Por qué? Porque alguien en mi Twitter Ha venido Y me ha Me ha respondido A un tweet Diciéndome Que está su docs Subido Docs Que él dice Que es falso Que esos datos No son falsos Pero sin embargo Vamos a ver una cosita No, no, no No porque no quiero Exponer ningún dato personal Pero Nada Vamos a creernos Lo que él dice De que los datos Eran falsos ¿Vale? Mienta sobre Pero le podríamos dar ¡Pum! En la boca Es que siempre se da en la boca Es súper tonto Súper tonto Mienta sobre mí Exponga conversaciones privadas Y sus más de 5 vídeos En mi contra De más de 20 minutos La mayoría ¡Oh! ¡Pobre CR! ¡Pobre CR! ¿Te acuerdas CR? Antes de acertarte el debate Todo el porculo que me dabas ¿Cuántos tweets ponías sobre mí? ¿Y qué coñazo diste Hasta que te metí aquí En el puto directo? ¿Ahora qué pasa? Que te follé bien vivo En el directo, ¿no? ¿Ahora qué pasa? Que te follé bien, ¿no? En el directito, ¿no? Y ahora te estoy a... Ahora te vas a joder ¡Rata! ¡Rata asquerosa! Ahora te vas a joder Y no voy a parar Hasta que vuelvas a entrar aquí CR Porque tengo aquí Mira Tengo aquí CR Si nos reímos en el otro debate Si tuvieras lo que tengo aquí Para sacarte ¡Ay! Es que no voy a parar Hasta que no vengas Trozo de mierda ¡Oh! ¡Pobrecito CR! ¡Pobre! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito CR! Y le dice a este chaval Primero hasta que no vea pruebas De que fue Javi Quien expuso a tu familia No puedo creer Es que exactamente O sea Yo no me hago responsable De quien haya puesto ese doc De hecho también hay un doc Mío Es que creo que lo hay De todos los youtubers Lo he dicho ya un montón de veces Yo esa página la veo mal La veo mal, hombre Porque Publica datos personales Que al fin y al cabo Los míos no son verdaderos Los de CR Bueno, él dice que no Pero vale Invito a todo el mundo A probarlo Pero hombre Yo no tengo culpa De todas maneras De quien los haya publicado Sinceramente Protégete más Compi Yo que sé A mí es que me suda la polla Lo que pongan de mí Pero vamos Es que me está acusando Me está acusando En su Twitter Y llorando He tenido que decirle A mi familia Que se borre el Facebook ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pérdida tan grande! ¡Qué pérdida tan grande! ¡Oh! ¡Oh! He tenido que decirle A mi familia Que se quite el Facebook Le he quitado A mi familia La libertad De tener fe Eres ridículo CR Eres ridiculísimo Oye ¿Por qué no coges Y le cuentas A tus pambis? Bueno Que da igual Si los pambisitos Tienen una doble moral La mayoría Cuando hablo de los pambisitos Y tal No es que generalice Yo sé que hay algunos Que no son iguales Que los acosadores ¿No? Pero hay una gran mayoría O si no son una mayoría Es que hacen mucho ruido Hola hiperbólica Corazón mío Vieja piruja Pero vamos Esto te jodes Te jodes CR Te jodes No vayas acosando a la gente Tú no eras muy chulo Tú no eras muy chulo Pues ahora te lo comes Con papa Y te lo digo No voy a parar Hasta que vengas aquí al directo Que como tú bien has dicho En tu hija anteriores Era un cobarde ¿No? Que cobarde es Dross Que no ha aceptado Un debate con Dalas Que cobarde es Javi Oliveira Tienes un vídeo en tu canal No sé si estará todavía O lo habrás borrado ya Se te habrá metido el mojón Dentro del culo Y habrás borrado el vídeo A lo mejor Tienes un vídeo en tu canal Donde me dices No aceptas un directo conmigo Porque te voy a follar vivo Quiero que vengas Quiero que vengas A follarme vivo CR Quiero que vengas De hecho ahora vamos a ver unos tweets No sé si estarán todavía Pero hay por ahí unos tweets Hay por ahí unos tweets Que dicen que yo Hice trampa en el debate Porque manipulé el audio Le puse el volumen Más alto a mi micro Y más bajo al suyo O sea es que es patético Ya sabéis que el audio Aquí en You Know No lo puedo tocar De hecho en el debate mío con Dalas Fue al revés Se me escuchaba a mí más bajo Y en ningún momento le eché la culpa A Dalas ni nada Culpa del funcionamiento de You Know Y punto Pero que tío Más ridículo Tío te follé Y punto Hiciste el primo Y punto Tío Eres ridículo Eres así de tonto Y punto En qué momento Ah bueno Segundo Tú también lanzaste amenazas Te dejaste Sí, 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 sí De hecho En el debate Durante No sé si Tres o cuatro ocasiones Coño Me han entrado todos ahora Tío El virus El virus de aquí del CR La peste que echa CR De hecho en el debate Te amenazó tres o cuatro veces Con pegarme ¿No? Porque si me tuviera delante Y me hubiera partido La cara No sé qué Cosa La escoria esta Callejera Es una rata callejera Es una rata asquerosa Es una rata asquerosa Es ridícula De hecho vamos Ha hecho eso Hizo una canción el otro día Mencionando a mi mujer Y a mi hija Hizo Bueno un montón de acoso Un montón de acoso Que me ha hecho Ahora lo que pasa Que ahora es acobarda Ahora es acobarda Pues vas a venir Yo no Vas a tener que venir O quitarte las redes Desaparecer Pero vas a tener que venir aquí A explicar unas cuantas de cositas Que tengo aquí Acosador de mierda Vas a tener que venir aquí Te dejaste en ridículo En el debate con Javi Le intentaste tirar la cuenta de Twitter Y después del debate Seguiste atacando Si si correcto Vale de hecho El mismo lo ha reconocido Vale El lo ha reconocido Que el me ha intentado Tirar la cuenta de Twitter De hecho me ha denunciado Vídeos en Youtube También el cobarde Donde lo dejo como un trapo Porque eres tan llorón O sea Lo que tu hiciste Que reconociste Tirar Intentar Porque no lo conseguiste Tirar mi cuenta de Twitter Denunciando unos tweets Donde yo bromeaba O sea Sabéislo Con AuronPlay Que AuronPlay Siempre está con la coña De Te voy a romper un brazo Vas a ver mis bíceps No se que Esa broma que hace AuronPlay Pues denunció unos tweets míos Así Con yo Con colegas Como que yo era agresivo Como que yo estaba amenazando A alguien de pegarme Fíjate tú Las ratas asquerosas Fíjate tú Es que son todos iguales De ratas Fíjate tú lo que hizo Y se siente orgulloso Y ahora llora Y ahora llora O sea Me denuncias vídeos Me intentas tirar el Twitter Y ahora estás aquí Llorando Porque le has tenido Que decir a tu familia Que se quite el Facebook Eres ridículo O sea Eres ridículo Vas a venir aquí Que quiero Quiero dejarte No voy a contar nada De lo que tengo aquí Me lo voy a guardar Para cuando vengas Porque es que hasta Los pambisitos Se van a poner conmigo Tío En esto ¿Vale? Quiero dejarte En ridículo Delante de todo el mundo ¿Vale? Tú sabrás las cosas Que has hecho por ahí Pero esto Vas a tener que dar explicaciones Vamos Es que vas a venir O vienes O si en unos meses No has venido Acabaré sacándolo En el canal principal Es un buen vídeo Y pondré a Dalas En el título Para que tenga visitas ¿En qué momento De mi tweet Respondiéndote Dije que expuso A mi familia? ¿Eh? Exponga Mis datos personales Ah, bueno Pues hay muchos tweets Por ahí tuyos ¿Dónde estás llorando? Vale No le da vergüenza Eh No quedé en ridículo No quedé en ridículo Tío Acéptalo Acéptalo O sea, Raimito El tweet sí es peor Que Raimito Porque Raimito Acepta que quedó En ridículo En el debate con Dalas Pero él no Él quiere Ver una cosa Que no pasó Y él se dirige A la gente Diciéndole que él No quedó en ridículo Tío Quedaste en ridículo Pero vamos El peor A peor nivel Que Raimito O sea, todo lo mal O sea, si yo llego a ser Tan famoso Como Dalas Tú hubieras hecho El ridículo Peor que Raimito Porque fuiste peor Fuiste muchísimo peor Muchísimo Muchísimo peor Y él dice No quedé en ridículo A excepción A excepción De un Dos Segundos A excepción De un Dos Segundos Que solamente Quedaste en ridículo ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Si tenemos el debate ahí Y después del debate Hay un vídeo En mi canal secundario Analizando todos los puntos Y está ahí el debate Lo podéis ver Quien queráis Vamos Siempre Siempre En todo Directo Seguí las reglas Todo lo que no podía Responder Lo tergiversaba Y lo que no podía Tergiversar ¿Cambiaba de tema? Pero si fue Hostia tras hostia O sea, fue Sasca Tras Sasca, tío Es que no me apetece Verme ahora el debate entero Pero podéis iros al debate Y en el índice Podéis ir viendo Minuto a minuto Todas las contradicciones Y es que lo vais a ver Vamos, es que Ya no se trata Ni de que Dalas Ni no Dalas Ni Pambisito Ni Pambisito Pero es que esto fue una cosa Que todos Hasta los Pambisitos Estuvieron de acuerdo Solamente apoyan a CR Cuando me tienen asco Pero, tío Reconocer las cosas Pambisito Este tío fue Patrético Este tío no hace ningún favor Representando Me puede decir ¿Cuándo le amenacé? O sea, si es que ¿Cuándo le amenacé? Pero si dijo Cógete un vuelo Y ven aquí Y nos agarramos a trompadas Ven Píllate un vuelo Y nos agarramos a trompadas Te he tirado la cuenta de Twitter Pero si puedo Te tiro todo el canal Y le voy a decir Sí, 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 sí Me lo paso muy bien Denunciando tu Twitter Ahí, dando asco Das asco, CR Das asco Y eres muy, 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 muy patético Cuando terminó el debate Yo respondía Y alegaba basado en el hecho De que él no paró Tu problema Es que no ves Sus errores O si los ves Te interesa más destacar los míos Que existen Ah, es que existe Oye, que algún error tiene Existe Como diciendo En algo fallo, ¿vale? Pero no son los que tú dijiste Ah, y también en su directo Modificó los audios en directo Para que mi voz no se escuchara casi nada Esto ya es la polla O sea La de él estaba super Esto ya es tremendo, ¿eh? A ver, señores Os puedo jurar Que me muera yo Y quien más quiera De que aquí en YouNow No se puede modificar los audios ¿Vale? Esto es Lo más ridículo Que ha dicho alguien En la vida Para justificarse De que quedarse mal En un debate Desde aquí Te lo digo CR Ven aquí Ven aquí Y yo voy a coger Mira Lo máximo que puedo hacer Es esconder Esconder mi micrófono Aquí atrás ¿Vale? CR Ven aquí Y yo te dejo Que tú pongas Tu volumen Todo lo alto Que tú quieras Y yo escondo El micrófono Allá atrás Y me pongo Las dos manos Aquí A la espalda ¿Vale? Ven aquí Ven aquí Y te juro Que le pongo Un trapo al micro O algo Para que se me escuche Más bajo ¿Vale? Ven aquí Ven aquí Y me pongo Hasta con las manos Atadas Ven aquí CR Si tiene huevo Cobarde No, los que se escuchan Como se escuchan Exactamente en Autopaisa Solo sabe cualquiera De aquí De Juno A ver Me he ido para arriba Sin querer Hay un hilo Hay un hilo Vamos a ver el hilo ¿Alguien tiene en cuenta Que Japlo confesó? Ah, es verdad Japlo confesó Es serio Demasiado fácil Responderte Cuando no estás gritando Interrumpiendo constantemente Por eso es que insiste Tanto en que vayamos A un debate Para volver a hacer lo mismo Para tú gritar Con un simio O sea que ¿A qué me estás respondiendo? ¿Sabéis cuál es la diferencia CR Y a todos los pambisitos De Niar y yo ¿Vale? Cuando vemos Que alguien es un pedófilo O le acusan de pedófilo Porque recordemos Que Japlo Tampoco tiene sentencia Todavía ¿Vale? ¿Os acordáis de eso? Japlo Japlo No tiene sentencia Todavía ¿Alguien tiene en cuenta Que Japlo Vale, Japlo Tiene sentencia ¿Vale? ¿Y a qué te quieres agarrar con eso? ¿Trozo de mierda? Igualmente te digo Lo mismo que acabo de decir aquí La diferencia es que Yo Y algunos otros En el momento Que hubo rumores Sobre Japlo Apoyamos A la víctima ¿Vale? Sin esperar Antes de que él confesara Apoyamos A la víctima Y le hemos dado De lado A Japlo Esa es la diferencia ¿Vale? Tú no Porque tú eres un fanboy Lame huevos Lame huevos Que tienes todo el día Los huevos de alguien En la boca Te tiene que apestar La boca A cojón sudado Que te cagas CR Porque es que eres Un lame pollas De cuidado De cuidado Te lo vuelvo a repetir No te agarres A que Japlo confesó Porque es que me da exactamente igual Por mí como si lo quieren meter En la cárcel ¿Vale? Yo a Japlo En el momento Que hubo rumores Le dimos de lado Aparte de palos En Twitter ¿Vale? Cosa que tú No Lame huevos Pues ¿Sabéis cuál es la diferencia Entre Miar y yo Cuando a alguien Lo acusan de pedófilo Y entre ustedes Pambisitos La principal diferencia Es que Miar y yo Le hemos dejado De hablar a Japlo En el momento Que nos enteramos Otra vez mismo Trasto ¿No? ¿Recuerdan cuando Javi decía Ay Dalas Generaliza Dice que todos Todos los que le criticamos Somos como Raimito Sí Pues por lo que Una pambi dijo Que si Dalas Es culpable Le apoyaría igual Ya todos somos iguales Sois todos iguales CR O por lo menos casi todos O por lo menos la mayoría O Los que más ruidos hacen Pero mira Mira te voy a decir Te voy a decir una cosa CR Te voy a contestar a esto ¿Vale? Te voy a contestar a esto ¿Vale? A lo que yo generalizo Con los pambisitos Te lo voy a contestar En un audio Que lo puedes encontrar Mira eh Mira Lo puedes encontrar En tu mismo debate En el mismo debate En el mismo debate En el mismo debate Donde te humillé ¿Vale? Y te voy a ir a la carita En el mismo debate Donde te cogí la cara Y te hice así Por mi huevo ¿Vale? En ese mismo debate Si te vas al final Mira Patético Patético Me has hecho perder Dos putas horas De mi vídeo Me has hecho perder Dos putas horas De mi vida Que tenía que grabar Aquí una Has hecho un ridículo Tío Diciendo Que me han visto Cuatro mil espectadores Gracias a él Cuatro mil espectadores Gracias a él Madre mía Señores Me voy Por el tiempo Con este pedazo De subnormal Porque es un subnormal De los cojones O sea Se han llevado Las dos horas Y esto lo voy a subir En Youtube Para que todo el mundo Lo vea ¿Vale? Esto lo voy a subir En Youtube Para que todo el mundo Lo vea Se han pegado Aquí dos horas De A ver Lo contrario Hay una crítica Que me está llevando Cuatro días A grabar esa crítica Para venir aquí A ser mongolo Tío Para venir aquí A ser mongolo Has hecho el ridículo Ha hecho el ridículo Tío Diciendo Que me han visto Cuatro mil espectadores Gracias a él Cuatro mil espectadores Gracias a él Madre mía Señores Una cosa Yo jamás Jamás Generalizo Jamás Generalizo Y digo Y digo Que todos Los pambisitos Son Iguales Con los comentarios Que me ponen En los vídeos Yo digo Que todos Los que me ponen Ese tipo De gilipolleces En los comentarios Son pambisitos No es lo mismo Decir Siempre que llueve Me mojo Que solo me mojo Por la lluvia ¿Vale? No Es Lo mismo Y nada señores Ahí lo tenéis ¿Vale? Para que veáis Que le he dado En la boquita CR Es que Jam De verdad Me da cosa Follarte Me da cosa Follarte Tanto CR Porque esto ya Es una violación ¿No? Es que eres tan Minus válido No sé Eres Súper tonto Tío Ya es que me da Cosa Porque Digo que Todos los pambisitos Que me ponen Esas cosas ¿Vale? Es que evidentemente Ayer me puso Un pambisito Que yo me follaba A mi hija Y otro pambisito Me reí De ese comentario Y otro pambisito Contestó La verdad duele O sea Es que es tremendo ¿Vale? Hay otros que no Hay otros que no acosan Por supuesto Venga Hostia en la boca Vamos a por la siguiente Se supone Que el tweet Dice claramente Ah Y sobre lo de perra Pero él Como sabe que ahí Queda bastante claro Mejor preguntemos Cuando le dije Puta A ver Bueno todavía estoy esperando Que me diga Donde trato de perra Y puta A mi aire A mi aire no A nadie Todavía estoy esperando A ver donde la trato De perra y puta ¿Vale? Ah Aquí mira Ah Y sobre lo de perra Lamentable machista Estás hecho Lo voy a volver a repetir Porque es que no No lo entiende No lo entiende Yo ahí no trato A Naya Ni de perra Ni de puta La trato de Mascotita Tú no eres una mascota CR de Dala Tú quisieras ser mascota Tú eres como los infotubers Tú Tu sueño Sería ser una mascota De Dala Un lacayo De Dala ¿Vale? Pero a ti no te No te adopta Es que no eres Ni mascota Siquiera Tú eres un perrillo Abandonado Tú eres un perrillo Abandonado Y Dala Te escupe Cuando te ves por la calle Te escupe ¿Vale? Pero la comparo Con una mascota Aquí no hay Ni perra Ni puta Ni nada por el estilo ¿Vale? O sea, cuando se lo decía A lo de mascota Tú me has dicho a mí Mascota de mi are Tú me has dicho a mí Mascota de mi are Vamos a buscar La palabra mascota ¿Vale? A ver si hay alguna coincidencia Espera Ah, pues no No hay ninguna coincidencia No hay ninguna coincidencia Pero Si no has sido tú Han sido otros muchos pambisitos Que me dicen Mascota Me han dicho Mascota de mi are Como si yo Defendiera a mi are Al igual que ustedes Adala Igualito Igualito Pero vamos Que ninguno Habéis protestado Cuando Eso lo dijo En un vídeo Javi ¿En vídeo lo dijo? ¿Puedes buscármelo Ariel Y lo ponemos ahora? Porfa ¿Puedes buscarlo Mientras sigo respondiendo Al hilo? Y además que Él se retuitea Su propio hilo Tío Qué triste Tío Qué triste Tío Es que he visto Gente ya De verdad Es que me da pena Búscamelo Ariel Porfa Ja 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 Tú mismo te dejas En la mierda Iba a decir Aquí nadie le menciona Pero cuando lo ve Bueno en fin Ni siquiera Vi a qué tuit Tuyo respondió Mira Este es Alfred Este es el que está por aquí Mira independientemente De la guerra Entre tú Y CR Decirle a alguien Bueno porque aquí Él está viendo Una respuesta A mi tuit O sea el CR Está viendo Una respuesta A mi tuit Según él No ve las cosas Que a mí me ponen O sea que yo le pongo Según él No me stalkea ¿Vale? Es que se lo dicen Porque es muy famoso Y sus fans vienen Y dicen cosas Pero bueno Aquí nadie le En fin Mira independiente No entiendo No entiendo Tú mismo te dejas En la mierda Esto es dejarme En la mierda Que tú intuyes Que iba a decir Nadie le menciona Pero cuando lo ve Bueno Es que no entiendo O sea lo que estás queriendo decir Es que a ti te mencionaban En ese tuit Esto es dejarme En la mierda CR Vemos tu debate En serio tío Vemos tu debate De hecho Eso te lo respondo Porque varios amigos No fan Que tú solo te pones Esa corona Pero si tú eres El que tiene una página En Facebook Que dice Personaje público Y tienes 500 suscriptores Es que a unas malas Yo tengo más derecho Que tú A llamar a mis seguidores Fan ¿Vale? No suelo llamaros fan Nunca Pero bueno Si lo hiciera Yo tengo más derecho Porque tengo 150.000 Seguidores Pero tú con 500 Tienes una página En Facebook Que pone Personaje público Ni tú mismo Te crees Que ese debate Fue justo Mi audio Casi no se escuchaba Tu micro artist Ahora va a escuchar Ahora va a escudarse Lo del audio Que patético tío Vente aquí CR Vente aquí Y hacemos otro Que yo cojo Y le pongo un trapo Al audio Para que se escuche Vente aquí Vente aquí CR Os lo estoy diciendo Aquí delante De todos ustedes ¿Vale? Para que se lo pongáis En Twitter Y las excusas Que os ponga Se las meta Por el culo Decirle Que él Cuando yo no quería Dejarlo subir Cuando yo no quería Dejarlo subir Al debate Se hartó De poner Tweet Es que es un cobarde Es un cobarde No viene porque Me lo voy a follar Decirle que venga Al cobarde Y si os pone La excusa esta Decirle que si quiere Cojo el micro Y lo escondo aquí Detrás del escritorio Para que se me escuche Súper bajo Que aún así Me lo voy a follar Vivo De nuevo Nos vamos a reír Lo más grande Os lo digo Nos vamos a reír Lo más grande Cuando venga Decírselo Que vengan para acá Ja 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 Ahora quiero hacer ver Que quiero robarle Su cuenta de Instagram ¿Qué tiene que ver De Instagram Con el ridículo Que haces en Twitter? Te recuerdo Que yo siempre He dado la cara Como cuando te tiré La cuenta de Twitter Bueno Ya quedó demostrado En el debate Que es la cuenta de Twitter No me la tiró Simplemente me denunció Unos tweets Sin sentido Como un niño chico Y Twitter me mandó Un email ¿Cómo evitas ahondar En la parte De que yo siempre He dado la cara? Pues ahora no dan la cara Te estoy diciendo Que vengas Aquí No digas Que das la cara Porque no la das Ven aquí Deja de decir tonterías Como que no viene Por el audio Ven aquí Cagón Que no viene Porque tienes miedo ¿Sabes? Es lo más penoso Vale Esto es lo de los datos Personales Ahí cada uno Que piense lo que quiera No voy a entrar en eso Y al final Comparan Que expongan A mi familia Al público Con el rap Que hice Donde brevemente Menciono Ay brevemente Así de pasada Es que no tienes Que mencionarla Sucia rata Primero tienes Que lavarte la boca Esa llena de mierda Y de pelos De los huevos De todo el mundo Que tienes ¿Vale? Lo primero que tienes Que hacer Para mencionar A mi familia Es lavarte la boca Esa Tan guarra Que tienes De comer tantas pollas Porque eres el Tienes la boca Llena de mierda Del culo De Dalas De los huevos Míos Cuando me lo comiste De todo Porque tu eres Un come huevo De cuidado ¿Vale? Y encima Un cagón ¿Vale? Encima de todo Un cagón Un cobarde ¿Vale? La diferencia Es que no tienes Que mencionarla Para nada Ni brevemente Nada No tienes Que mencionarla Si quieres Atacarme a mi Ven Si tienes cojones Ven Hiciste el ridículo Aquí Quedaste Como el culísimo Que hasta Seguidores De Dalas Me dieron la razón En el debate Contigo Quedaste Ridiculísimo Ridiculísimo Y ahí está El debate Subido Para toda la vida ¿Vale? Para que toda la vida Todo el mundo Sepa Que tu eres El que hiciste El ridículo Aquí ¿Vale? Así que Ven aquí Y atácame a mi La diferencia Es que el que Publicó ese doc Donde salen Los facebook De tu familia No fui yo Ni tengo nada que ver Ni sé quién coño habrá sido Ni nada Pero eso te pasa Ese doc Porque la gente Te odia Eso te pasa Por meterte Donde no te llaman Por lamer huevos Eso te ha pasado Por lamerle los huevos A Ardala Cuando a ti Ardala Ni te va a dar bola Ni te va a promocionar Ni nada ¿Vale? Eso te pasa Por gilipollas ¿Vale? La diferencia Es que tú Si mencionaste a mi familia Cuando yo a la tuya Jamás lo haría No me interesa ¿Vale? Eso de ser Una rata Como lo eres tú Eso es Como eres tú Y tú no solamente Has mencionado A mi mujer Y a mi hija En una canción Sino que además En tu vídeo Dicen que soy un hijo De la grandísima puta ¿Vale? Me voy a tener A contestarte a eso Porque tu madre No tiene culpa de nada Pero tú si eres La rata Más asquerosa Y más miserable Es que eres Lo peor Tío Eres lo peor En el sentido Del ridículo De rastrero De miserable De comi huevos Eres lo peor Eres lo peor Y aquí mira Aquí le está apoyando Este ¿Vale? Mira La gente que le apoya ¿Eh? Rojillo Roy 94 Mira ¿Eh? Mira Porque es que me suena un montón A ver si no me equivoco Rojillo Roy 94 Espera porque creo que no me Creo que no me equivoco Un momento Vale Mirad este rojillo Mirad a la gente que apoya ¿Eh? Mirad a la gente que apoya Este rojillo ¿Eh? Mira A Infotuber Al justiciero ¿Vale? Yo defendía que Infotuber Podría estar diciendo la verdad Al justiciero también A ver Mira Al justiciero también Infotuber Justiciero No te rindas Justiciero Aquí defendiendo Al justiciero En fin Ya podéis imaginar ¿No? El tipo de Gente que apoya A esta sucia rata Rata Asquerosa Rata Asquerosa Ten huevos Los mismos huevos Que has tenido para hacer Una canción Mencionando a mi familia Ten huevos Y ven aquí Aquí lo tengo todo guardado Si no vienes Dentro de unos meses Todavía no has venido Puto cobarde Bueno Cuando hagamos ese debate Va a ser tu desaparición De las redes sociales ¿Vale? Cuando hagamos ese debate Va a ser tu desaparición Pero cuando tengas huevos Cuando tengas huevos De venir Va a ser Cuando te voy a hundir De verdad O sea Lo del otro Debate Se va a quedar en ridículo Con este Y si no vienes Lo haré en un vídeo Te expondré Y te irás Te irás de internet Sucia rata Asquerosa Un segundo señores Voy al baño Y vuelvo